¿Cómo en casa? Cariño, buenos días. Me encantó. Oye, wow, salúdame de nuevo así, salúdame de nuevo. Oh, Dios mío. Ay, con ese mismo cariño mío. Hola, buenos días, cariño mío. Les saludamos a cada uno de ustedes que están en casita y comenzamos de inmediato con las informaciones. Ustedes saben que a veces yo denomino este espacio el segmento de las barbaridades o de las curiosidades porque aquí vemos cosas que de verdad yo no sé ¿Cómo pueden ocurrir en el mundo? Y a propósito de lo que digo, esta primera noticia me ha impactado muchísimo porque se dice que a partir del 2023 Corea del Sur tendrá un año menos a partir del próximo año. Pero no, 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 no. Un año menos, va a tener un año menos. O sea que si el que tiene en este momento 50 años, el año que viene va a tener 59, o es el país. Dime para que traje el avión ahora mismo. Es el país, es el país porque desde junio del año pasado Corea del Sur dejará de regir la edad coreana y se adoptará en su lugar el método estándar reconocido internacionalmente. O sea que sí es la edad. Es que el país asiático cada vez que nace un bebé se considera que tiene un año. O sea, cuando el bebé nace, automáticamente tiene un año. No, no se lo puede comer. El niño no puede comer bizcocho. Ajá, no se lo cuenta seguramente desde que está en el vientre de la mamá. Es posible. Ay, señora. Cuando llega año nuevo, entonces el niño suma otro y así. O sea, los coreanos suman años porque las festividades están felices. Yo no quiero ir para Corea. Gracias a Dios que no nací allá. Entonces, por ejemplo, si un niño nace en diciembre, cumplirá dos años en apenas unos pocos días. O sea que si nace en diciembre, es doble lo que se le pone. Y el parlamento confirmó que esto cambiará a partir del junio del próximo año. Recientemente se aprobó una ley que va a eliminar dos de los tres métodos tradicionales de contar la edad en ese país. Uno de ellos, como mencionamos, será la edad coreana que dejará de regir en documentos oficiales. Yo creo que de las informaciones que hemos dado aquí, esa debe ser una de las más impactantes. Yo desconocía honestamente que en algunos países, como es el caso de Corea, la edad te venía asignada desde el momento de tu nacimiento. Es injusto. Y se le agregaba otra edad al momento de que fuera año nuevo. Ya tú salías debiendo, desde el viento. Oye, May, para nosotras las chicas, yo no tengo problema nunca con decirle edad, pero mantener la juventud, sobre todo para la producción del colágeno, es muy importante. Entonces, si desde el momento de tu nacimiento, tú tienes un año abajo y cuando se cumple año nuevo, dos años abajo. Entonces, eso significa que este colágeno no se va a producir de la misma manera. No, y yo creo también que al final de cuentas, bueno, el tema del continente asiático siempre es muy complejo, siempre tienen sus propias reglas. Y estoy igual, igual que tú, tan sorprendida porque no pensaba que sus reglas eran tan diferentes. Y yo creo que cuando un niño nace, es como la apertura, está naciendo. Entonces, ya desde que está en el vientre, nació, pero no ha nacido. O nació hace un año, o sea, no, yo creo que al final de cuentas lo más bonito es lo que tenemos para este lado, que cuando usted nace, de ahí en adelante, entonces le empiezan a contar. Pero hay en la barriga, es un hurratico, son siete, ocho, bueno, son siete meses, nueve meses. Por favor, no empiece a contar. Nadando en una piscina. Nadando en una piscina. No se lo empiece a contar desde ese momento, que ese muchacho no está haciendo nada ahí adentro. Su santísimo. Qué bueno que nací aquí. Ya bórreme de la lista de Corea. No, pero a partir de ese momento, bueno, ya no puedes nacer de nuevo, pero si decides tener tus hijos en Corea, lo puedes hacer y van a tener la misma edad, o sea, la misma edad que aquí en República Dominicana. Entonces, mi pregunta sería, ¿se le va a restar a todo el mundo un año? O sea, o es a partir de cuando nazca, ¿qué tú opinas que va a ser? Yo me imagino que va a ser a partir de cuando nazca, porque ya lo que tienen 52 se van a quedar con 52. Oye, eso no cae mal, ¿eh? No, no cae mal. 51, ¡pua, de Navidad! Sí, en dado caso que la ley no se lo permita, allá, mis amigos coreanos, quiero decirle, usted mismo, de manera personal, empiece a decir que tiene 51. Y arranque para acá. Porque se vale. Aquí le celebramos los 52, que para nosotros usted todavía tiene un año menos. Y continuamos con más esta noticia que no ha de sorprendernos, sobre todo porque Estados Unidos se ha caracterizado por ser un país que defiende los derechos humanos, sin importar raza, ideología, política y religión, y lo hace ahora sobre un tema que causa siempre mucha polémica, como lo es el matrimonio homosexual, donde se aprobó ya de manera eficaz una ley que protege los matrimonios del mismo sexo. Un paso histórico en la batalla por el reconocimiento nacional de esas uniones que refleja un cambio espectacular en las actitudes sociales. Se prevé que el presidente Joe Biden firmará en breve la medida que exige a todos los estados reconocer los matrimonios del mismo sexo, un alivio para cientos de miles de parejas que se han casado desde la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó esos matrimonios. Y en un momento donde no solamente este tema, sino el que tiene que ver con el aborto, ha tenido unos efectos importantes para un país que garantiza tanto los derechos humanos, independientemente de usted esté o no de acuerdo. Y bueno, ya fue aprobado. Es decir, que las personas van a poder seguir casándose en los Estados Unidos, personas del mismo sexo. Mientras el mundo en el continente europeo, en el país de Rusia, como hablábamos ayer, está vetando, incluso que se hable del tema de matrimonios entre ambos sexos, o que se hable incluso hasta de cambiar de género, en Estados Unidos, en otro continente, entonces se está respaldando. Yo creo que al final de cuentas lo más importante es proteger y preservar los derechos que tiene cada ser humano y la decisión que tiene de vivir su vida y consumir su acto sexual, que lo tiene todo el ser humano con quien quiera sin hacerle daño a otro. Vamos a ver cómo se desarrolla esta situación. Siempre y cuando nosotros no estemos lastimando a ninguna persona, no podemos lacerar los derechos de los demás. Bueno, y esta información sí que me ha llamado la atención, y sé que para ti, Kimberly, también va a ser así, porque hace unos minutos estábamos hablando de la violencia, de todo lo que tiene que ver con el maltrato de las mujeres, y cómo tenemos que irnos, que esa fue la recomendación que dimos al final, de esas relaciones que ya no nos aportan. No importa el tipo de relación que sea, familiar, de pareja, de amistad, y sobre todo donde hay agresión física. Y por eso me sorprende tanto, porque tenemos una mujer que regresó con su expareja luego de que éste le disparara cinco veces. O sea, cinco veces. Ahí estamos viendo la foto. No me digas eso. Y dice que esta joven perdonó a su exnovio, a pesar de que le disparó cinco veces con la intención de matarla. Ahora, muy tranquilamente, ella planea casarse con él. Tranquilamente. Óyeme, pero su justificación, oye, ¿cuál fue su justificación? Cuéntame, Carmen, a ver. Yo lo provoqué. Ay, Dios. Ella provocó que le disparara, le disparara, y esto es insólito, porque es cierto lo que dicen, que el amor mueve montañas, pero también yo creo que la falta de amor propio, eso, pero es que la gente tiene un concepto del amor distorsionada, y ahí voy, la falta de amor propio orilla a las personas a cometer locuras, y por eso empezamos a normalizar comportamientos dañinos dentro de la pareja. Que estamos evidenciando, y ella dice que el amor lo perdona todo, y por eso decidió regresar con su ex, a pesar de que él le disparó cinco veces, no, una señora, ni dos, ni tres, ni cuatro, cinco. Ella es Michele Slosher, una mujer brasileña de 25 años, o sea, súper joven, que sufrió un intento de asesinato por parte de su expareja, pero ella amablemente decidió que lo iba, sí, amablemente, porque imagínate que otra palabra yo puedo decir, decidió que lo iba a perdonar, y regresó con él ahora con planes de casarse. Yo creo que este es un caso, más allá de quizás de no entenderlo, yo siempre utilizo mucho una frase, que aquello que yo no entiendo, respetarlo, o tratar de comprenderlo, en esta ocasión yo creo que este es un caso, para hablarlo con, incluso con una psicóloga, con una terapeuta, porque como bien Carmen mencionaba, muchas veces cuando damos información de artistas, o de seres humanos, que se maltratan entre sí, siempre lo que buscamos al final de todo, es que usted pueda aprender, o detectar, si usted o alguien cercano, está viviendo ese tipo de situaciones, y quizás cuando podemos hablar, desde el desconocimiento, sin estar en esa situación, que ella se encuentra, posiblemente una situación económica, posiblemente una situación social, depresiva, depresiva, que no conozca el amor, desde el amor, sino conozca el amor, desde el odio, eso que ella está evidenciando, o lo que se llega a evidenciar, con su comportamiento, no es solamente una mujer, que no sabe elegir bien, es un comportamiento de un ser humano, que no ha tenido amor, desde pequeñita, que quizás no obtuvo amor, de sus padres, de su madre, de familiares, y que al final de cuentas, el amor que tuvo, fue a través del maltrato, entonces yo creo que este es un caso, para prestarle mucha atención, y si usted conoce a alguien, que está en una situación así, buscar la manera, de que llegue donde un psicólogo, o una ayuda, porque al final de cuentas, tú no le puedes hablar a esa persona de amor, si no comprendes el idioma, ahí anda por ahí una frase, o un reel, que en las redes sociales, donde te dice, si yo te hablo chino, o te ofendo en chino, creo que es Salma Hayer, que explicaba algo, tú no me vas a entender, quizás hasta te rías, si yo te ofendo en chino, pero si te hablo en tu idioma, entonces al final de cuentas, yo creo mucho en eso, tú no le puedes hablar a un ser humano, de lo que él no conoce, no podemos juzgar a un ser humano, por lo que no conoces, y quizás ni siquiera podemos comprender, como ella entiende, que eso es amor, pero quizás, y es el, es el, es el medio, del día a día, lamentablemente, de muchas dominicanas, y dominicanos, que lo único que han conocido, de su pareja, de sus familiares, de su papá y de su mamá, ha sido el maltrato, entonces cuando tú vives, de un maltrato, y ese es el lenguaje, que tú conoces, y te casas con una persona, que te maltrate, no solamente es sacarla de ahí, sino es explicarle, que eso no es amor, y que hay otra forma, que quizás muchas personas, no lo conocieron, hasta los 20 años, 23, o tienen toda su vida, siendo maltratadas, pero eso no está bien, entonces yo creo, que al final de cuentas, este tipo de casos, nos deben abrir, un poquito la conversación, a educar, a las niñas, y a los niños, en base, y desde el amor, Ay Kim, tú tocas un elemento, muy importante, y ayer lo hablábamos, no sé si tuviste la oportunidad, de ver en las noticias, la mujer que abandonó, a su niña, recién nacida, y volvemos al mismo tema, de la salud mental, de nosotros entender, que más allá del hecho, de dejarla abandonada ahí, que estaría pasando, por la mente de esa madre, que la llevó a cometer, este tipo de actos, entonces, lo que tú mencionas, también es un llamado de atención, a que le prestemos atención, señores, a lo que tenemos, en la mente, en el corazón, y que cualquier situación, que sea, que usted puede estar pasando ahora, tiene solución, solo hay que ser paciente, y buscar ayuda, de profesionales, que puedan elevar, ese ser tan maravilloso, que cada uno de nosotros, llevamos dentro, con esta reflexión, nosotros nos vamos a una pausa, pero al regreso, tenemos una noticia, picante, por su contenido, como en casa, como en casa, aplaudan, en victoria, en gozo, en aplausos, y en canto, y, como en casa, aplausos, lo sabe, así es, continuamos con más información, Kimberly Castillo, la Kim, me está acompañando, en el día de hoy, a la pelis roja, dime de nuevo cariño, hola cariño, hola cariño, hola bebé, ay Dios mío, hola mi pelis roja, bueno, Juana está celosa, yo no sé Juana, si tú no tienes quien te salude, si tú no tienes quien te salude así, eso no son problemas míos, los problemas míos, son compartir con ustedes, esas jocosidades, que acontecen en el mundo, y locura también, lo que pasa es que a veces hay cosas que pasan, que yo no sé, tú sabes que en República Dominicana, la Navidad es una fecha muy especial, porque la gente cobra su doble sueldo, un saludito a Juana, que va a estar feliz próximamente, y, pero, pero, pero hay países, hay países donde la abundancia se vive, los 365 días del año, ay mi amor, en la India, que está rodeada de oro, de metal, y por supuesto, déjame llamar a la agencia, para que me manden el vuelo, ay que rico, te cuento que un impertinente, abre un cajero automático de oro, en la India, pero yo lo entiendo, porque yo hubiera hecho lo mismo, mientras aquí hay cajeros automáticos de pesos, ellos tienen de oro, así es, tú solamente tienes que insertar, una tarjeta de crédito, o de débito, pulsar un par de botones, ahí estamos viendo la máquina, en pantalla, y es todo lo que hace falta, para comprar oro, a precio del mercado, actualizado, en tiempo real, o sea, tú literalmente, en el primer cajero automático, que te encuentres, pasas por ahí, y esta semana, tú puedes comprar oro, la semana que viene, puedes también, revenderlo, y la vida es maravillosa, el dinero, como la moneda de manejo, en India se maneja entonces, con chapitas de oro, tú sabes que yo haría eso, yo me voy a ir de vacaciones a la India, voy a comprarlo, y voy a venir para República Dominicana, a venderlo, esa es una idea de negocio, muy rentable, y la persona dijo, hoy he comprado oro, de un cajero automático, es una nueva experiencia, para mí, he comprado un gramo de oro, con esta nueva tecnología, yo quiero saber, hay producción, cuánto cuesta un gramo de oro, juraba en un sonriente cliente, en un video compartido, por la empresa Gold Sika, detrás de esta máquina expendedora, aquí solamente en República Dominicana, tenemos máquinas expendedoras de bebidas, no tenemos todavía de oro, y se inauguró, en la ciudad sureña de Iderabad, en un país obsesionado, con este metal precioso, imagínense usted, incluso esos tejidos, que utilizan las personas de la India, terminados y acabados en oro, no me puedo imaginar yo, tener ahora, este, esta expendedora de oro, uno de los principales mercados mundiales, donde se asocia, a cultos religiosos, y también, a la ostentosa joyería, que portan sobre todo, las mujeres, pero algunos hombres también, y la empresa promete, completar transacciones básicas, para comprar oro, sin necesidad, de ir a ninguna joyería, según la nota de prensa, ¿Cuánto gramo fue que compró? Él compró un gramo, un gramo, pues te cuento, así es, que, vamos a ver aquí, el gramo de oro, de nueve kilates, o dice cuánto kilates, no dice de cuánto, bueno, por el gramo de oro, de nueve kilates, hagan sus cálculos, cuesta 21 dólares, con 65 centavos, y, el gramo de oro, de ocho kilates, cuesta 19, con 22 dólares, 2,000, de 18 chocolates, el gramo, y en República Dominicana, de 18 kilates, 2,800, pero entonces, sale más rentable, hay que ver, hay que ver, comprar un poquito de oro, traerlo, yo no sé cómo haremos, hay que ver el cambio, no sé cómo haremos, con aduana, pero, señora, está relajando, la presentadora, de como en casa, atrapada, porque estaba cargando, lavando oro, indiano, estamos relajando, pero la verdad, es que, a los emprendedores, atención, porque esto es una idea, maravillosa, si usted logra, tener todo este proceso, aceptado por la ley, y traer oro, aquí, para venderlo, o quizás podamos poner, máquinas de otro tipo, de instrumentos, por ejemplo, fuera de aquí, hay máquinas en los aeropuertos, donde tienen todas las toallas sanitarias, tienen todos esos instrumentos, pequeños, que podemos necesitar, no, yo no quiero eso, yo quiero oro, porque una toalla sanitaria, la pide tú en el colmado, y te la traen, yo puedo llamar a Miss Me, y me la traen, pero el oro, mi amor, hay que ir a la India, a buscarlo, señores, nosotros nos despedimos, de ustedes con esta, y todas las informaciones, que hemos compartido, hasta el lunes, feliz fin de semana, chao, adiós, como el cast.